Vamos a orar juntos Dios Padre quien nos ama, Santo y Misericordioso Tu Padre que estás en los cielos Éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado Y tuviste misericordia con nosotros Y Jesucristo ha muerto en vez de nosotros Y por su sangre derramada ha quitado nuestros pecados eternamente Y sin ningún mérito nos has salvado Para que seamos tus hijos Te agradecemos por este gran amor Ahora hasta que entremos en tu reino La vida que nos resta que estés con nosotros, Señor Conocemos y confiamos que estarás con nosotros En este tiempo nosotros que hemos sido redimidos Estamos reunidos juntos ante ti Te agradecemos por guiarnos de aprender tu palabra Por la enfermedad coronavirus Hay hermanos quienes no pueden participar ahora Si no están en sus lugares Y en cada lugar A todos los hermanos quienes están escuchando la palabra Con ellos, Señor También esté junto con ellos Y abúndeles con la gracia digna A los que están con la enfermedad Recupere su salud rápidamente Y los que están en tentación de corazón O los que están en la debilidad A cada uno de ellos Dale tu gracia digna Para que nadie perezca Aférralo, Señor Hay hermanos quienes están con la dificultad También hay iglesias Acuerde a cada uno de ellos Aun en las dificultades Que guarden su fe Y que están predicando el evangelio A ellos Dale el amor Tu palabra Y aférralos con la mano poderosa Para que No cambien ese amor También no cambien ese Corazón obediente De predicar el evangelio Que tu verdad esté con ellos Para que Pueda ver tu obra Tú que nos das la palabra Necesaria Tiene tiempo necesario Y nos enseñas El camino correcto En este tiempo también, Señor Este junto con nosotros Para que nos manifiestes La voluntad Santa Y la palabra Para que podamos Comprenderlo bien Y nuestro corazón Y nuestro corazón Y la vida Que nos resta Queremos Ofrecerlo todo a ti Para obedecer En tu voluntad Santa Permita este corazón Hemos orado En nombre de Jesús Amén Habrá la alabanza Preparada En el coro Amén 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 Música 오직 주의 사랑에 매어 내 영 기뻐 노래합니다 이 소망의 언덕 기쁨의 땅에서 죽게 사랑드립니다 오직 주의 임재 안에 갇혀 내 영 기뻐 찬양합니다 이 소망의 언덕 거룩한 땅에서 죽게 경배 드립니다 죽게 사주신 모든 은혜 나는 말할 수 없네 내 영원 즐거이 준다를 엽니다 죽게 내 삶 드립니다 내 영원 내 영원 내 영원 im us No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No. Amor, hemos comprendido. Por eso, en San Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que haya amado al mundo. Quiere decir que todas las personas que viven en el mundo, no faltando ni a uno. Hay unas personas, los que dicen que Dios ya había predestinado antes de la fundación del mundo, los que iban a recibir la salvación, por eso los escogidos iban a ser salvos. Y aunque uno sí o sí quiera recibir la salvación, si es que no es escogido por Dios, no puede ser salvo. Así hablan, pero están pensando que es un Dios contradictorio, que es lo contrario de la Biblia, ¿no? En la Biblia hay muchas palabras que dicen que Dios ha escogido. Y esto no se refiere que ha escogido a cada persona para ser salvos, sino quiere decir que Dios ha planificado de salvarnos. Y también los que anhelan la gracia de Dios, Dios ayuda para que sean salvos. Y quiere decir que ya había decidido de salvar a esa persona, los que anhelan, ¿no? Pero que uno reciba la salvación o no es problema personal. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que se arrepientan. Hay muchas palabras así. Dios no se goza de la muerte de los impíos. En San Mateo 18, 14 también dice, No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es lo que Dios quiere. Y también dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Obviamente esto se refiere a todas las personas y quiere decir que ha dado la gracia a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No puede estar excluido ni una persona. Pero en realidad, uno que comprende esa gracia y lo cree, son muy pocos. Lo saben, ¿no? Y también en San Juan 15, versículo 13, dice, Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Supongamos que uno, un amigo suyo está a punto de morir, por ejemplo, ahogado en el agua. O si está en la decisión de morir, en un peligro. Para salvar a esa persona, si es que puede morir en vez de ese amigo, no habrá un amor más grande que esto, ¿no? Sin embargo, nosotros, cuando vivimos bien para el Señor y hacíamos lo bueno, ahí murió Jesús. No, no es así. Sino cuando fuimos enemigos contra Dios, contra Jesús, cuando no podíamos recibir ese amor, el Señor ha muerto por nosotros y nos ha dado ese amor. Y esto es algo maravilloso. Dios es el amigo nuestro. Jesús es el amigo nuestro que ha muerto por nosotros. Pero los que comprenden esto, que Jesús es el amigo que ha muerto en vez de mí, al conocer esto, entonces yo también voy a pensar que Jesús es mi amigo cercano. Quiere decir, obedecer en su palabra también. Obedecer a la palabra del Señor es el testimonio, evidencia, que ha creído en el amor de Dios y que es amigo. También en Efesios 2, versículo 4 a 5 dice, Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por actos impíos vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que tenga misericordia de mí, quiere decir que esa persona quiere matarme, pero yo no tengo ese corazón porque tengo misericordia, o sea, es incondicional. En San Lucas capítulo 18, el publicano dijo, Dios, sé propicia a mí, pecador. Esta persona ha pecado tanto que no puede contarlo todo, tampoco confesarlo, pero dijo, Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador que tengo que entrar al profundo del infierno y sé propicio a mí. Que sea propicio a él quiere decir que sin condición, ¿no? Aunque yo haya matado a 100 personas, puedo decirte misericordia de mí. ¿Es imposible esto? Sí, es posible. Puede decirlo. Dios ha tenido misericordia a los pecadores que no pueden quizás pedirlo, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. También ese gran amor como hemos conocido. En Romanos 5, 5 dice, Así está escrito. También, Jesús en San Juan 15 dijo, El unigénito de Dios, quien es Jesucristo, cuando nosotros no conocíamos, cuando éramos pecadores, ha muerto por nuestros pecados, ha redimido nuestros pecados eternamente. Y ha venido el Espíritu Santo para dar testimonio de eso, para que comprendamos en su gracia. Y para que sea derramado el amor de Dios en nuestro corazón. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso también es el amor incondicional, también su gracia. Y también en Romanos 5, versículo 8, dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que lo ha mostrado, que lo ha manifestado su amor, ¿no? En el domingo pasado les he hablado acerca de todo esto. En Isaías 38, versículo 17, dice, Ha amado mi espíritu, y ese espíritu que ha sido creado a la semejanza imagen de Dios, por eso amó al espíritu. Y me ha librado del hoyo de corrupción. Y a través de esas palabras, no solamente con su poder nos ha salvado, sino, Jesucristo ha pagado ese paga del pecado y así ha redimido nuestros pecados. Por eso en 1 Juan 4, 16 dice, Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Ese amor hemos comprendido y creído y conocido. En toda la Biblia, lo más asombroso lo que dice es, Jesús me llama, la Biblia dice así. Miren esto. Realmente es el amor tan grande. Y ese amor, hemos comprendido la gracia y hemos creído y incondicionalmente hemos sido salvos. Por eso en 1 Pedro 1, versículo 8 a 9 dice, A quien amáis sin haberle visto a Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así está escrito. Nosotros ni siquiera hemos visto a Jesús. Pero el Señor nos ha amado y ha muerto en vez de nosotros y ha resucitado y ha perfeccionado la obra de salvarnos. Y esto a través de la palabra hemos conocido y creído. Por eso en quien creyendo, a quien amáis sin haberle visto. Lo amamos. Jesús me ama y yo le amo. Yo también amo a mi Señor. Ha descendido para salvarme y ha muerto en la cruz. Yo también amo a ese Señor. Esto es algo obvio. Jesús. Yo amo a Jesús. El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así está escrito. También en 1 Juan 4, versículo 9, dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En la Biblia dice que así se mostró el amor de Dios. ¿Cómo? En este mundo fue enviado hasta que muera en la cruz. Es por los espíritus que han muerto en pecados y delitos para hacerlos revivir y para mandarlo al reino de Dios. Esto es el amor de Dios. Comprender ese amor. Hemos recibido la salvación. Y el resultado de ser salvo es responder en el amor de Dios. Si es que de ahí me ha llamado, respondo diciendo, sí. Igual, Jesús, Dios me ha amado. Por eso digo, yo también amo a ti, Señor. Por eso en Salmos 18, uno dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Tú quien eres mi vida. Tú quien eres mi esperanza. Tú, oh mi Señor, yo te amo. Esto es comprender el amor de Dios. Es el resultado, ¿no? ¿Y cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto es ese amor? El amor de Dios en sí no lo hemos comprendido en la totalidad. Si conocemos que mi madre me ama, solamente es porque me ha dado a luz y que me ha engentrado, pero no sabemos cuánto ha sacrificado. Los niños no saben de todo ese amor, ¿no? Y como no lo saben, es por eso que se ponen traviesos, les hacen doler el corazón de su madre. Y es una preocupación para su mamá. Y esto hacen porque no saben ese amor. Pero creciendo más y más. Va a ir conociendo el amor de sus padres. Y cuando uno se casa, también engendra a sus propios hijos. Ahí es cuando comprende realmente. Por eso, Dios no solamente nos ha amado, sino también está pidiendo para que entregamos el amor a Él. No solamente nos da las gracias, sino Él quiere que paguemos por esa gracia. Por eso. La vida de los cristianos. La salvación. A través de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Así perfectamente, 100% o 1000% es tan perfecto. Encima de eso, no podemos poner algo de nuestros méritos. Y así es eterno la salvación. Y también después de recibir la salvación, la vida cristiana es agradecer esa gracia y ir pagando esa gracia. Por eso, en 2 Corintios 5, versículo 14, dice Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, pecador como yo, ha muerto en vez de mí y como ha resucitado, ha cumplido la eterna redención, me dio la vida nueva y me ha puesto como su hijo y me ha dado el privilegio, el amor de entrar en su reino. Hemos sido aferrados en su amor. Somos ahora prisioneros del amor. Que nos constriñe quiere decir que ahora estamos agarrados, ¿no? Apóstol Pablo también lo saben bien. Esa persona Al principio ni siquiera conocía la voluntad de Dios y perseguía a Jesús. También apedreó a Pedro que predicaba el Evangelio y ha agarrado a todas las personas que creen en Jesús, los metió a la cárcel, los iba a matar, pero Dios lo arrodilló totalmente a Pablo. Dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso Apóstol Pablo dijo después, Yo antes, por ignorancia habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. En sí, yo era homicida, pero tú incondicionalmente me has amado. Y después de comprender esa gracia, la vida del apóstol Pablo solamente fue aferrado del amor de Dios. Ha predicado el Evangelio del Señor y para predicar el Evangelio estuve en desnudez, en hambre, en muchos desvelos, sin comer, en frío, ha azotado varias veces, encarcelado varias veces, en peligros de muerte muchas veces. Al final, predicando en Roma, murió degollado. Esto es la vida de pagar la gracia de Dios. Y fue arrastrado del amor del Señor. Nadie lo obligó, ¿no? Por eso la vida cristiana es estar aferrado del amor de Dios y responder al amor de Dios. ¿Cómo lo piensan? ¿Están haciendo eso? ¿Nosotros lo estamos haciendo? Porque si no fuese así, no es normal. Si no tiene ese corazón, deberían recibir la salvación nuevamente. Y si es que no son salvos todavía, entonces creo que todavía no han comprendido la gracia de Dios a la perfección. Por eso, en San Mateo 22, versículo 37 a 39, ahí Jesús dijo, acerca de las leyes, si es que unimos todas las leyes, se le dicen los diez mandamientos, ¿no? Lo resumió en los diez mandamientos. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así está escrito. Los que pueden amar a Dios también pueden amar a su prójimo, o sea, a otras personas. Esto es el recetado de que ha comprendido el amor de Dios. Pero ¿cuánto hay que amar? Dice, con todo tu corazón. No solamente a la mitad del corazón. No sobrando, sino, no quedando, perdón. Sino hay que amar con todo tu corazón. Supongamos que una persona me pide diciendo que que le ayude porque está en la dificultad. Ayúdame, por favor. Entonces dice, ya, te voy a dar toda mi riqueza aunque no tengo mucho. Supongamos que ha dado toda su riqueza. Sin falta. Igual, Dios dice, con todo nuestro corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu vida, dice que con todo el corazón, toda la alma, toda tu mente y toda la vida nos ha amado. Y ese amor, no podemos medir la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. El resultado de comprender ese amor, entonces, ¿hasta cuánto tenemos que amar a Dios? Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mente quiere decir que toda mi voluntad, todo lo que yo quiero, ¿no? solamente para el Señor. Hay que hacer toda su voluntad y con toda mi fuerza y hasta con toda mi vida. Así hay que amar al Señor. Como Él nos amó así, es por eso que dice así. ¿Se exagera? No. Yo antes había ido a una iglesia para hacer el seminario bíblico y había una señora robusta y me dijo que que quería hacer la consulta conmigo porque sucesivamente estaba hablando de la salvación en el seminario bíblico. Entonces, estuvimos conversando de varias cosas y yo le pregunté, ¿usted ama al Señor? Me dice, sí, claro, yo amo al Señor. Le dije, ¿cuánto ama? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Así dice, usted tiene hijo y me dijo que tiene tres hijos ella. Uno es el profesor de la universidad y otro hijo es el médico y otro hijo es un soldado y realmente le dije que muy bien ha criado muy bien a sus tres hijos y le dije ¿usted ama a esos hijos más que al Señor? Y no me respondió y después de un tiempo me dijo pero pastor yo no entiendo y de repente se quejó diciendo que Dios es un avaro porque él solamente ama a sí mismo porque sinceramente yo no amo más a Dios que a mis hijos y realmente ella era muy honesta ¿no? Le dije claro señora yo le entiendo ¿por qué? Porque usted todavía no ha comprendido verdaderamente el amor de Dios amar poco quizás puede amar al dinero también hasta el perro que está en su casa no es eso sino hasta cuánto ama realmente más que el mundo más que a sus hijos más que los padres más que su vida hay que amar al Señor la vida se refiere a la vida de la vida carnal ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué no hacen esto? es porque no han experimentado todavía el amor de Dios entonces esta señora de repente su rostro se ha oscurecido entonces se sintió triste porque al principio ella respondía que yo sí creo sí con toda la confianza pero de repente ha agachado su cabeza pero ella hasta el fin ha escuchado el seminario y al final lo comprendió comprendió la gracia de Dios y recibió la salvación y después dijo pastor ahora yo conozco ahora yo realmente amo a Dios mucho más que mis hijos así lo ha confesado claro el Señor no solamente nos ama sino también pide el amor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Él pide esto Pedro estaba dispuesto a morir hasta entrar a la cárcel no negar al Señor pero el Señor dijo no creo porque antes que el gallo llore tres veces hoy noche me negarás y seguro Pedro habrá dicho que el Señor no conoce mi corazón Señor nunca pasará esa cosa pero ¿qué pasó? en un poco tiempo Jesús cuando fue agarrado y otros discípulos habían huido pero Él estaba ahí mirando observando de lejos a ver qué pasa y Jesús allá lejos estaba siendo entrevistado entonces estaba ahí al frente del fuego pero de repente un hombre dijo que Él es uno de los discípulos de Jesús y Pedro dijo no, no lo soy yo no conozco a Él que yo maldijo la palabra que yo he dicho o sea ha negado tres veces y ha llorado dos veces el gallo y Pedro ha salido afuera y ha llorado supongo que cada vez que llore el gallo Pedro también habrá llorado junto pero después de que Jesús ha sido resucitado dijo Simón hijo de Jonás el nombre verdadero de Pedro es Jonás o sea perdón es Simón Dios había dado un nuevo nombre para que empecemos de nuevo o sea Pedro desde que yo te llamé en el mar Galileo hay que empezar de nuevo Simón hijo de Jonás me amas más que esto tú dijiste que no me vas a negar realmente tú me amas más que estas personas es correcto Pedro no no podía abrir su boca aunque tenga 100 bocas ahí no no puede hablar no pero Pedro fue fracasado totalmente y saben por qué es porque Pedro todavía no había comprendido el amor del Señor antes de que Jesús muera y resucite en la cruz nadie pudo conocer el amor del Señor porque el Señor no solamente ama con la boca hasta morir y entregar su vida ahí se muestra el amor y hay que comprender eso para comprender realmente al Señor si es que el Señor no ha muerto por Pedro todavía entonces Pedro cómo iba a morir entonces eso no está permitido el hombre Pedro el humano Pedro cobardemente ha negado al Señor tres veces eso es su forma real como se dice que es su confianza no decir que que no no iba a negar es su cariño humano con eso ha seguido a Jesús pero Pedro que dijo el Señor preguntó me amas más que estos pero ahora sí ahora sí Pedro ya había comprendido el amor de Dios después de que Jesús resucitó ahora ya no es el cariño humano sino con su espíritu lo ha comprendido ya no lo ama con su coraje y con su propio pensamiento sino realmente ha comprendido la gracia de Dios y respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo como ha negado tres veces Jesús ha preguntado tres veces y de igual forma Pedro respondió tres veces Señor tú lo sabes todo tú sabes es que te amo y lo que te dije que no te iba a negar al final eso fue mentira en ese momento yo pensé que era verdad pero no era así Señor si es que dijera que el discípulo de Jesús él también pensó que iba a morir por eso otros discípulos todos se habían huido y ese Pedro que estaba siguiendo de lejos ni siquiera una vez lo negó sino tres veces ha negado a Jesús Señor tú lo sabes todo tú sabes todo lo que ha pasado pero ahora tú sabes que yo te amo verdaderamente ahora realmente yo te amo y tú lo sabes todo en primero de Corintios 8 versículo 3 dice pero si alguno ama a Dios es conocido por él nosotros que hayamos recibido el salvajeo o que no Dios lo sabe todo y también como resultado el Señor sabe que nosotros cuánto amamos a Él el Señor lo sabe todo por eso dice apacienta mis ovejas sígueme a mí así dijo por eso desde ese momento Pedro hasta morir ha seguido a Jesús ahora sí ¿por qué? porque ahora sí ama al Señor más que su vida ahora sí es posible con el esfuerzo con el esfuerzo religioso con su terquedad propio y con el coraje quien sigue al Señor al final se va a fracasar pero el Señor no solamente nos ha amado sino también está pidiendo el amor de nosotros hacia Él en Salmos 145 versículo 20 dice Jehová guarda a todos los que le aman dice protege igual que la esposa ama al esposo y el esposo ama a la esposa es por eso que se protege mutuamente los padres aman a los hijos es por eso que aprecian y protegen al extremo a los hijos ¿no? igual si es que amamos al Señor así también el Señor nos ama y el amor es dar y recibir dar y recibir y es una relación personal y la comunión personal es con la verdad entre la verdad y la verdad se conecta y ahí puede haber una comunión por ejemplo uno de los amigos lo trata verdaderamente pero si el otro no me trata así entonces no puede haber una comunión por eso en primero de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro así está escrito los que comprendieron la gracia de Dios y que haya sido limpio el Espíritu quiere decir que ha sido salvo o sea después de recibir la salvación sin fingir hay que amar a los hermanos también existe el amor falso el amor falso quiere decir que si es que yo me acerco a esa persona que beneficio tendré de él un amor de calcular es el amor falso pero el amor no es fingido el amor no busca lo suyo ese amor no fingido con eso hay que amar unos a otros con los hermanos porque si no fuese así aunque yo haga bien y el otro hermano me trata mal entonces puede decir que ya no voy a tener comunión contigo y ahí se puede romper y cambia ese amor un amor sin fingir hay que amar a Dios y desde ahí empieza mi vida cristiana el origen de mi salvación es el amor de Dios y la fuerza motriz de mi vida cristiana de mi fe es el amor de Dios saben de la fuerza motriz en una fábrica hay máquinas pesadas y si es que pone lo conecta con la luz entonces sonando fuerte y así empieza a rotar y eso es la fuerza motriz si no hubiese estado conectado no puede rotar cuando nosotros hemos comprendido el amor entonces uno se siente el amor de Dios y así voy a vivir para el Señor voy a hacer esto es la fuerza motriz y si es que se apaga este amor no puede hacer nada y después ¿qué pasa? desde ahí va a ser egoísta centro egoísta ni siquiera ama a los hermanos y peor que eso lo odia ahí empieza el problema por eso el amor de Dios en Génesis capítulo 22 versículo 12 sale que Dios ha aprobado a Abraham ofrécelo como holocausto a tu unigénito Isaac en el monte Moriah Abraham ese Isaac que había engendrado a los 100 años y en ese momento creo que tenía más o menos 14 años Isaac y esa edad que es más precioso Abraham tenía mucha riqueza muchos siervos también tenía a Sarai quien era su esposa que amaba tanto tenía todo pero que sea su esposa o que sea su riqueza más que todas estas cosas ese unigénito Isaac amaba más que incluso su vida pero a ese Isaac dice que mátalo como una oveja para darlo en holocausto quémalo en el monte Moriah miren esto y Abraham que dijo señor yo puedo hacer todo menos eso que raro que eres tú Dios así dijo como lo saben bien sí señor ni siquiera ha dudado ni siquiera ha consultado con su esposa y en la madrugada dijo vamos vamos al monte Moriah y lo entregó como holocausto ¿no? y así lo ató en sus manos y pies y estaba a punto de matarlo con la espada con el cuchillo realmente con su corazón sincero ha hecho así pero Dios dijo Abraham Abraham basta no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único ahora ha sido aprobado en el examen Dios también nos dará ese examen ¿no? nos probará más que todas las cosas en este mundo que sea sus padres que sea sus hijos que sean los hermanos que sea toda su riqueza que sea su honor todas las cosas que hay en este mundo ¿me amas más que eso? si es que nos pregunta ¿podremos responder a cierto ¿ok? no solamente con la palabra ¿realmente podremos hacerlo? así podemos conocer y responder sinceramente al amor de Dios solamente con esta manera por eso el primer la primera apariencia de amar a Dios es que yo te amo Señor más que todas las cosas esto es el primer punto amar a Dios más que otras cosas es la vida de responder en el amor de Dios y es la vida de pagar la gracia de Dios pero preguntemos en nuestra conciencia ¿yo realmente estoy haciendo eso? quizás con la boca digo que yo te amo más que antes así empiezo a cantar ¿quién no lo puede decir con la boca? en primero de Juan 3 versículo 18 como dice no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad si es que Dios nos hubiese amado solamente con su boca ¿cómo podremos conocerle su amor? en Romanos 8 versículo 32 dice el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros podremos dudar aunque sea un poco del amor de Dios ¿cuánto nos ha amado? más que el cielo es más grande más amplio más profundo que el mar más ancho hay una letra de la alabanza que dice aunque el cielo sea un pergamino y el mar tinta no podré escribir el amor ilimitado de Dios aunque pareciera que es una expresión exagerada pero es correcto ¿cómo podremos anotarlo todo? los que han comprendido el amor de Dios ¿por qué nosotros amamos solamente un poquito de ese amor? ¿realmente está amando al Señor más que a sí mismo? más que todas sus riquezas más que su honor más que su vida carnal ¿podrá amar a Dios más que todas estas cosas? porque si no fuese así no son normales hay que pensar el porqué quizás todavía no conocen del amor de Dios no conocen todavía la Biblia hay que aprender más hay que comprender más la vida cristiana no es con nuestra fuerza nuestra voluntad o con nuestro poder sino es como resultado de comprender el amor de Dios vivir aferrados de su amor por eso en Efesios 6 versículo 24 dice la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable miren esto apóstol Pablo cuando estaba encarcelado en Roma ha mandado a los santos de Éfeso es la carta desde Efesios capítulo 1 es una carta larga decimos que son algunos capítulos pero como estaba escrito en un pergamino obviamente iba a estar muy grueso yendo al último versículo lo que dice en Efesios 6 24 es el último versículo dice la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable que esté la gracia a todos los cristianos es una gracia más grande el Señor protege a los que le aman también da la gracia más grande a los que le aman con la sinceridad por eso nosotros como amamos al Señor obedecemos en su palabra busquemos juntos San Juan capítulo 14 busquemos San Juan capítulo 14 versículo 15 San Juan capítulo 14 busquemos versículo 15 dice así si me amáis guardad mis mandamientos el Señor dijo si me amáis guardad mis mandamientos también busquemos en versículo 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él acerca de este amor está repitiendo ¿no? dice mis mandamientos mis mandamientos son la palabra del Señor es lo que el Señor nos ha mandado y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre esta palabra este amor es el segundo amor nosotros cuando éramos pecadores cuando fuimos enemigos contra Dios Dios nos amó y hemos comprendido ese amor e incondicionalmente hemos sido salvos y ese amor ha obrado en mí por eso yo amo al Señor y el que ama al Señor obviamente el Señor ama de nuevo a ese hombre hay muchos hijos pero entre ellos hay hijos que obedecen a la palabra de sus padres pero hay otros desobedientes que son muy traviesos puede haber como dice Malaquías 3 Dios Dios aprecia a quienes lo temen así dice lo aprecia más a los hijos que lo temen Dios ama más al hijo quien obedece en su palabra si es que yo amo más al Señor el Señor me ama más si es que amo al Señor más que todas las cosas obviamente el Señor de igualdad lo responde dar recibir dar y recibir la comunión verdadera tiene que haber la verdad con la verdad para que pueda haber una comunión y el Señor siempre es sincero con nosotros pero el problema es que nosotros no somos sinceros con Dios dice yo le amaré y me manifestaré a Él el Padre me ama yo también amo a Él para que me manifieste a Él quiere decir que vamos a ir conociendo más y más del Señor con su Espíritu Santo hemos comprendido la gracia y su amor y después si es que obedecemos a través del amor si obedecemos el Señor también manifiesta más a esa persona deseo de saber de Jesús grande y amplia gracia el amor que me redimió quiero conocerlo más nuestro deseo de toda nuestra vida es conocer más del Señor Apóstol Pablo también dijo aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo pero como podemos conocer a Él cerramos la puerta y ponemos un manto en nuestra cabeza y empezamos a estudiar sucesivamente investigar la Biblia y así podemos comprender no no es así amamos al Señor y llevamos la vida de la obediencia y así poco a poco el Señor me enseña con ese corazón con ese corazón egoísta ni siquiera quieren obedecer y solamente quieren ir conociendo más al Señor eso es falso el conocimiento el conocimiento el conocimiento mundano si es que lo acumula en la cabeza quizás lo puede saber pero conocer al Señor si no es con el Espíritu Santo no puede ser en la comunión personal con Dios yo tengo que ser sincero con Él para que Dios sea sincero conmigo yo obedecer a Dios y así Dios me hace conocer más de Él y conocer es una comunión profunda también en capítulo 14 San Juan capítulo 14 versículo 23 dice así respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió Jesús ha explicado más detalladamente dijo el que me ama mi palabra guardará y quien ama al Señor comprendió el amor de Dios ¿no? y después es quien obedece a su palabra dice mi palabra guardará y mi Padre le amará repetidamente lo está diciendo el Señor nuestro Padre Dios quiere que amemos a Él y quiere que lo obedecemos obedezcamos entre los que entre los que ama mutuamente obviamente quieren vivir juntos ¿no? los que aman obviamente no puede estar apartado una pareja una pareja se ha casado porque se ama entre sí y ha tenido hijos pero ese hijo lo manda lejos para que estudie en otro país y por años no lo ve eso creo que han calculado mal porque pasando tiempo ni siquiera se puede encontrar varias veces y no es suficiente solamente con la palabra y después cuando se encuentran van a ser incómodos y aunque crían así sus hijos así después de crecer van a vivir como ellos quieran así van a conocer amar a sus padres disculpen que diga esto pero yo viendo a estas personas que hacen eso yo pienso que algo está equivocado los cristianos mínimo no deben hacer eso disculpen que diga pero entre los que aman tienen que estar juntos como sea hay que estar juntos el señor como nos ama siempre está con nosotros y mientras que vivimos en este mundo y no solamente cuando estamos en este mundo sino ha preparado una morada eterna para nosotros dice vendremos a él y haremos morada con él nos lleva y él quiere que vivamos eternamente con nosotros porque nos ama cuando amamos al señor mientras que vivimos en este mundo solamente con el señor damos todo nuestro corazón toda mi alma toda mi mente no solamente así amo al señor sino rápidamente quiero ir al reino de dios apóstol pablo también dijo que mientras que yo vivo en este mundo caminamos separados con dios porque hay un límite teniendo deseo de partir de este cuerpo y estar con cristo lo cual es muchísimo mejor apartándose de este cuerpo o sea morir e ir hacia el señor dice que es mucho mejor los cristianos temen a la muerte estimada es a los ojos de jehová la muerte de sus santos bienaventurados los que mueren en el señor porque porque la tribulación de este mundo ha terminado y ese día que encontremos con el señor que amamos y desde ese momento entraremos en la gloria eterna del señor y nosotros anhelamos ese día el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió la palabra de Jesús es la palabra de Dios amar a Jesús es amar a Dios el que no me ama quienes son ellos los que no son salvos esta persona obviamente no obedece en la palabra de Dios dice que ha recibido la salvación pero ni siquiera obedece a la palabra del señor ellos son los que no aman a él ustedes cuánto aman al señor poquito el señor nos ha amado poquito realmente han comprendido el amor del señor en Ezequiel 33 versículo 30 32 como no tengo tiempo les voy a decir memorizado sería bueno que yo lo encuentre para leerlo pero en versículo 30 32 de Ezequiel 33 en la palabra de Dios dijo Ezequiel y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia y he aquí que tú eres a ellos como cantar de amores hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra las israelitas es el pueblo de Dios pero en si no lo son porque no obedecen a él como pueblo de Dios tiene que estar ante mí y bueno si escuchan la palabra pero dice que no obedecen a la palabra escuchada pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oídores engañándoos a vosotros mismos también así dice Santiago o sea no obedecen con la boca muestran el amor quien quien no no hacerlo con la boca dicen cosas buenas hacen halagos con sus bocas pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia pero después que va a pasar y aquí que tú eres a ellos como cantar de amores están cantando muy bien se reúnen las personas y otros están escuchando están aplaudiendo diciendo que ay qué bonito suena esa canción por ejemplo hay que ver si es divertido el sermón de hoy si es que lo hace bien escuchemos juntos y en los casos peores el pastor va a hacer un espectáculo y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores o sea si escuchan bien solamente que no no lo pone en práctica entonces el pastor es un espectáculo y los que escuchan es un espectador y cuando termina la palabra y termina así lo dijo en san luca 6 46 dice jesús porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo digo por la boca dice señor 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 quiere decir el rey el dueño en la palabra griega significa que lo está poniendo en la cabeza o sea el señor lo pone en nuestra cabeza o sea como dueño no de ese cuerpo la cabeza es el señor o sea es el dueño actuamos como manda la cabeza con la boca dice señor señor ama llama tanto señor señor pero como dice no hacéis lo que yo os digo por qué el señor lo conoce todo por eso en primero de corintios capítulo uno hasta capítulo dieciséis es una palabra muy larga pero en la última parte como está escrito apóstol pablo ha escrito 14 epístolas pero apóstol pablo no lo ha escrito con sus manos porque él estaba de corta vista y no podía escribir bien y la mayoría de veces tercio lo había anotado en vez de pero al último como se hubiese firmado ha puesto yo pablo os escribo esta salutación de mi propia mano o sea eso sí lo ha escrito con su propia mano escribiendo dijo el que no amare al señor jesucristo sea anatema como esto puede ser una salutación dice os saludo de mi propia mano el que no amare al señor jesucristo sea anatema o sea que haya maldición y dice el señor viene cuando venga el señor a los que aman al señor obviamente lo hace meter en el reino eterno y los que no han amado al señor los que no fueron obedientes que sea anatema o sea que sea maldición sabemos cuál es esa maldición cuando venga el señor va a pasar algo muy grave es una palabra temerosa porque porque hay esa palabra es porque en la iglesia de corinto habían esas personas nosotros por amar al señor vivimos para él lo saben no por eso en segundo de corintios cinco versículo quince dice y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos porque el señor ha muerto en vez de nosotros no solamente es para salvarnos sino a través de la muerte los vivos o sea los que son salvos para que ya no vivan para sí para que ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos mi espíritu mi carne mi vida ahora es de todo y del señor ya no antes de recibir la salvación para sí mismo estudiaba para sí mismo trabajaba para sí mismo ganaba dinero para sí mismo vivía y después así muere para sí mismo para sí mismo para sí mismo pero ahora dice ya no viva para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos en romanos 14 7 versículo 7 8 dice porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así puede sea que vivamos o que muramos del señor somos si viva para el señor si muera para el señor viva o que muera soy del señor los vivos y los muertos hay diferencia que viva o que muera es para el señor sí o no en nuestro corazón conscientemente tienen que decir amén en primero de corintios 6 versículo 19 a 20 dice no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu y los cuales son de dios fue comprado con la sangra de jesús no sois vuestros porque ya ha sido comprado por precio y en primero de corintios 10 31 dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de dios mi vida no es mía mi cuerpo no es mío por eso no hay los que viven para sí tampoco hay los que mueren para sí no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio qué dicen los ladrones tuyo es mío mío es mío no saben distinguir cuál es tuyo y lo mío y ha robado del bolsillo de otra persona si dice que por qué estás tocando el bolsillo de otros y dice que pensé que era mío cómo cómo dicen esas cosas no pueden distinguir si es de dios o si es de sí mismo a ver muéstrame qué es lo suyo después de recibir la salvación todo es del señor mi espíritu mi cuerpo mi juventud mi familia mis hijos todo es del señor al solamente obedecer al señor dios responsabiliza de esas cosas y lo organizará bien pero es obvio amar a sus hijos pero amar más que a dios dios es celoso a dios no le gusta eso para sus hijos hacen todas las cosas pero para hacerlo para dios ahí mete su cabeza no son tacaños para su familia dan todo lo que es necesario sin falta pero parecen así poquito poquito no más dan y así muestra que ha hecho algo grande piense de eso compadecemos al señor en galatas 2 20 dice con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ahora ya no vivo yo he muerto juntamente con cristo y todo ha terminado en la cruz no solamente mis pecados sino también mi vida en la cruz ha terminado todo ya fue sepultado todo ahora en mí vive el señor ya no soy mío sino es el señor en mí está el señor y es el dueño de mi vida antes la hermana cuando estaba cantando dijo que yo entrego mi vida para el señor así sucesivamente estaba cantando que yo entrego mi vida al señor entregar o sea dar al señor lo que es el señor no hay que pensar que estoy dando algo que es mío que viva o que muera que sea tu voluntad porque ese señor no tenemos la libertad para vivir para nosotros mismos tampoco morir que viva o que muera soy del señor si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de dios todas las cosas que no sea para glorificar a dios es pecado el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí lo lo vivo en la fe del hijo de dios que abandonó su cuerpo para nosotros esa palabra es vivir en la fe es la vida para encomendarlo en las manos de dios que muera o que viva solamente para para él porque no soy mío han escuchado del conde sin sendorf de alemania esa persona es realmente un salvo y había entrado a un museo del arte en alemania y ha visto y ha visto una pintura de que Jesucristo con su corona de espina estaba crucificado y debajo de ese dibujo dice esto hice yo por ti y que has hecho tú por mí que yo he muerto por tus pecados y tú qué haces por mí qué has hecho tú por mí qué estás haciendo por mí ante ese dibujo sin sendorf se arrodilló totalmente y no pudo pararse por un tiempo y estaba llorando ¿por qué? porque él dijo que había sido salvo y comprendió el amor y la gracia de Dios pero ni ni siquiera ha pensado cómo podrá llevar la vida pagando la gracia al Señor tú qué estás haciendo por mí sin sendorf antes de pararse él ha prometido ante el Señor que la vida que le resta vivirá para el Señor y así se puso en pie como como es el conde sin sendorf era quien tenía mucha riqueza todo eso lo dio al Señor Juan Wesley ha ido a predicar el evangelio junto con él y habían evangelistas que han ido para predicar el evangelio y él es quien ha ofrendado para la misión mundial y es lo que realmente ocurrió nosotros también aunque sea una vez tenemos que arrodillarnos ante el Señor y hay que prometer a él el Señor sucesivamente nos pregunta esta marca del clavo y de la costilla mire mire tú sabes que he puesto la corona de la espina y para salvarte he recibido toda la vergüenza y he muerto en la cruz tú sabes y tú qué estás haciendo por mí qué estás haciendo por mí dímelo con la sinceridad así nos está preguntando a Pedro le preguntó tú me amas también a cada uno de nosotros obviamente nos está preguntando y tenemos que responderlo con la honestidad cómo podemos responder hay que decidir de predicar también hay que proponerlo en el corazón también una cosa más para pagar la gracia de ellos obviamente hay muchos puntos más pero es la vida de agradar a Dios la vida de agradar a Dios en San Juan 8 29 Jesucristo dijo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada Jesús al padre que le fue enviado sabía que estaba junto con él dice yo hago siempre lo que le agrada por eso no me ha dejado solo que es andar junto con Dios es agradar al Señor o sea Dios agradar a él en Hebreos 11 versículo 5 dice Enoch por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte no solamente ha recibido la salvación con la fe sino con la fe también ha vivido y estando vivo sin ver la muerte ha sido traspuesto y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios en Génesis 5 dice que caminó pues en no con Dios y en Hebreos 11 5 dice que ha agradado a Dios antes de ser arrebatado ha sido agradado por Dios ha tenido ese testimonio de haber agradado a Dios dice justificado pues por la fe a Abel no y no solamente hemos sido salvos no después tenemos que recibir ese testimonio de haber agradado a Dios antes de que vayamos con el Señor nosotros como en o sin ver la muerte estamos viviendo en la época de ir hacia él es muy seguro que estamos viviendo en esa época por eso antes de ir con el Señor de haber agradado a Dios como Abraham como Enoch como ellos esto no es algo especial es algo normal porque si no fuese así serían anormales en primero de salonicenses 2 versículo 4 apóstol Pablo dijo no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones quien mira nuestro corazón él está mirando si es para agradar a él o si es para agradar a los hombres o solamente para agradar a Dios único después de agradar a Dios hay que agradar a sus padres después a sus hijos al esposo a la esposa así debe ser pero no hay que ponerlo detrás a Dios y ahí no sería correcto el orden agradar a Dios que prueban nuestros corazones en Galatas 1 10 dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo apóstol Pablo solamente solamente ha intentado de agradar al Señor hasta su muerte qué será lo que a Dios le agrada más lo saben bien en San Lucas 15 versículo 7 dice habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento esos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento se refieren a los salvos o sea ya no necesario arrepentirse van a ir con el Señor o sea es más gozo un pecador que se arrepiente que eso que por esos 99 los que no son salvos se reúnen para alabar juntos para hacer fiesta para gozarse juntos claro se ve bien pero todos los días hay que haber nuevos salvos porque si es que no hay nuevos salvos hay que lamentar por eso y eso es lo que me da más pena hace pocos años que ha levantado la iglesia y son muy pocos hermanos y entre ellos están alabando y están gozándose pero eso realmente agradará a dios como sea hay que predicar el evangelio para que un pecador vuelva al señor para que se arrepiente y así se va a agradar dios por eso en hechos 20 24 apóstol pablo dijo pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios hay que predicar el evangelio y hay que hacer esa obra de salvar a las almas perdidas y aunque sea cien vidas mías que mueran está bien hay que tener este corazón y no solamente con la boca realmente apóstol pablo ha vivido de esta forma nosotros quizás no podemos ser igual que pablo o que pedro pero tenemos la misma fe la misma esperanza pero porque no podemos hacer eso porque no tenemos ese corazón también tenemos que vivir así en san lucas 16 versículo 9 dice ganad amigos por medio de las riquezas injuradas justas para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas ese amigo que han tenido será recibido en las moradas eternas moradas eternas se refiere al cielo o sea hay que ganar amigos para ir juntos al cielo si es que nosotros queremos que las almas perdidas reciban la salvación para eso hay que orar para eso hay que dar nuestro tiempo mi felicidad hasta mis riquezas y hay que invertirlo todo aunque sea mi cuerpo mi tiempo mi gozo mi libertad aunque sea mi riqueza si es que no quiere sacrificarse para el evangelio entonces como está esperando que reciban la salvación otro espíritu el señor ha derramado su sangre y ha muerto esa gracia que nos ha salvado se predica a través del sacrificio de los santos lo saben bien los apóstoles y había muchos obreros de Dios hasta que se predique el evangelio a nosotros saben cuántas personas han muerto egoístas centro egoístas y no quieren sacrificarse entonces a través de ellos no hay ninguna obra de Dios si el trigo no cae la tierra no muere entonces ahí queda aunque esté 100 años pasa 100 años y nada no hay frutos hay que romper la cáscara para que brote y para que lleve frutos sin sacrificio es suficiente solamente con la boca ahora nosotros realmente no nos queda mucho tiempo para predicar el evangelio quiero que disponga sus corazones para predicar porque así Dios obrará con nosotros fabulosamente pero se reúnen con las personas que no quieren sacrificarse entonces Dios no puede hacer su obra también los cristianos como aman al Señor pueden recibir y vencer cualquier tribulación y sufrimiento lo saben bien por eso en Romanos 8 28 dice pueden memorizarlo no Romanos 8 2 8 ¿cuánto? 8 2 8 capítulo 8 versículo 28 dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados a los que aman a Dios o sea los que son llamados o sea los que son salvos todas las cosas les ayudan a bien cuando estamos llevando la vida cristiana sí hay momentos cómodos pero también de sufrimiento de también tribulación también de afanes pero a través de todas estas cosas Dios da el bien José ha recibido mucho amor de su padre pero el odio de sus hermanos y había ido para ayudar a sus hermanos y sin ninguna razón iban a matar a José y por eso lo vendió a Egipto como esclavo y José llorando obviamente habrá sido llevado y estando en la casa de Potifar estaba trabajando como siervo y otra vez se metió en la cárcel por las cosas injustas pero José no habrá sabido bien pero Dios estaba diciendo no llores aguanta un poco más en Salmos dice que Dios ha probado a José y lo sacó de la cárcel y ha puesto como el primer ministro del Egipto lo saben bien y no solamente José sino que sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento Dios para probar a los hombres para mostrar y para que se cumpla más grande la obra de Dios le ha dado afanes regulaciones y sufrimientos todas las cosas les ayudan a bien las israelitas en el desierto los protegió con la columna de la nube en el día y con columna del fuego en la noche los hizo con mi hermana todos los días y ha pegado la piedra para que salga agua y está protegiendo pero está quejándose diciendo que hay que regresar a Egipto y quisieron matar a Moisés ¿por qué? Dios hasta que mueran todas esas personas lo ha guiado 40 años en el desierto en Egipto 400 años de sufrimiento en el desierto 40 años es el tiempo de probar a los cristianos salvos todas las cosas que están dentro de nosotros hasta que muera Dios nos lleva porque hasta que entremos a la tierra de Cana o sea al cielo Dios nos protege por eso nos prueba por eso en Romanos 8 versículo 35 dice ¿quién no separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿quién no separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez desnudez hambre dice peligro o espada ¿quién no separará del amor de Cristo? antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó el Señor que me ama está conmigo y a través de ese Señor podemos vencer por medio de su poder es por eso que nosotros amamos al Señor y podemos vencer todas estas cosas porque amamos al Señor la vida que nos reza es amar al Señor y como amamos al Señor hemos recibido su amor y como amamos a Él es la vida para pagar la gracia a Él hoy día tengo más cosas que decirles pero estoy haciendo todo lo posible para que sea corto el sermón porque hay hermanos quienes están escuchando por virtual y puede ser un poco más aburrido escuchar en la casa si es que lo hago un poco más largo por eso acerca de la vida de pagar al Señor con ese tema iba a terminar hoy día pero hay más cosas que les quiero decir por eso hoy día es hasta aquí y la próxima semana les voy a seguir continuando oremos juntos Dios Padre misericordioso éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado pero tú nos has amado y te agradecemos por esa gran gracia que nos ha salvado por ese amor tan grande nosotros ¿con qué podremos pagar Señor? ahora la vida que nos resta que sea mi cuerpo mi espíritu como tú lo has comprado con precio ahora es del Señor mi vida no lo he comprado sino tú lo has comprado queremos vivir para ti y si muero que sea para ti todas las cosas quiero ser para tu gloria para eso Señor guíanos también para que en nuestro corazón ya no hay deseo del mundo tampoco tentaciones Señor ayuda para que podamos abandonar todas estas cosas para eso haznos levantar con el amor eterno de ti Señor para que podamos vivir para ti protégenos guíanos Señor en la última época la obra santa que tú nos has encomendado que es predicar el evangelio queremos hacer todas las cosas y ayuda para que podamos obedecer eso entre nosotros Señor ande junto con nosotros y queremos que tu obra sea cumplida a cada hogar a cada familia de los hermanos bendícelos para que solamente pueda enatecerte Señor para que pueda ser glorificado ayúdanos Señor rápidamente que pase esta pandemia de coronavirus para que en última época prediquemos el evangelio libremente y para que pueda cumplir tu obra de recibir la salvación hemos orado en nombre de Jesús amén amén